Hola que tal como están, en este video quiero mostrarles una aplicación en la cual vamos a hacer uso de un sensor RFID específicamente del módulo RC522 que es el módulo que tenemos aquí para lo cual vamos a hacer uso del PIC18F4550 la programación la he realizado en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8 bueno podemos apreciar que también estamos haciendo uso de una pantalla LCD 16x2 de dos diodos leds de color azul que tenemos aquí y vamos a hacer uso también del llavero y de la tarjeta que vienen con el módulo RC522 bueno ya hay mucha información al respecto de este tipo de sensores RFID entonces esta aplicación va a consistir en que cada vez que acerquemos o la tarjeta o el llavero se va a encender su respectivo leds, el led del llavero y el led de la tarjeta y nos va a mostrar en la pantalla LCD el UID o el usuario o TAC de dicho dispositivo entonces cada uno de estos dos leds va a estar encendido durante un tiempo de 3 segundos para después apagarse y volver a pedirnos que ingresemos o acerquemos un dispositivo a nuestro módulo esto lo podemos utilizar como control de acceso a puertas en este caso nosotros estamos utilizando dos leds que podríamos reemplazar por actuadores y podríamos hacer una cerradura electrónica con este módulo entonces voy a pasar a hacer la demostración primero voy a acercar la tarjeta en este momento la acerco si se encendió el led y nos muestra el UID y como les había comentado el led va a estar encendido durante 3 segundos en ese momento nosotros vamos a poder ingresar si es que este sistema lo hubiésemos utilizado en un acceso de una puerta para después apagarse el led y volver a pedirnos que acerquemos otro dispositivo ahora voy a acercar el llavero y se tiene que encender el otro led y también mostrarnos su UID o TAC lo acerco se encendió pasan 3 segundos y se tiene que volver a apagar entonces en ese momento se podría haber aperturado y luego cerrado el actuador impidiéndonos el acceso entonces si vuelvo a pasar la tarjeta cerca del módulo se enciende otra vez el led respectivo y nos muestra su UID voy a volver a acercar ahora el llavero y vemos de que se enciende el otro led bueno la librería del uso de este módulo el RC522 no lo he hecho yo pero de todas formas yo les voy a dejar la programación en la descripción del video para que ustedes puedan implementar este circuito bueno también cabe señalar que para este proyecto estoy utilizando la pantalla LCD conectada al puerto B y los leds están conectados al puerto C mientras que el módulo RC522 está conectado al puerto D en el programa les estoy dejando comentarios para que ustedes puedan ver como es que van a realizar las conexiones de este pequeño circuito espero que les sea de ayuda este circuito si es que este video llega a una cantidad considerable de views voy a hacer un segundo video explicando la programación del mismo y realizando una aplicación de mayor envergadura bueno eso es todo gracias y y y y y y Gracias por ver el video.